Buenas chicos y chicas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para mi canal, noticias, tengo unas noticias que quiero compartir con ustedes, primero pues como escuchen mi voz, de mientras vamos a ir pensando el juego, como pueden ver mi voz, a ver, escuchemos. Oh my god, he's been trying to contact you for days, where are you? I saw the flames across town, the restaurant, they burn it down, the animatronics. Continua, voy a empezar a grabar de ahora en adelante, como pues con voz, como están escuchando ahora mismo, porque quiero empezar a grabar a los dios así, porque es muy poco el, es muy poco el. contenido que se puede grabar, sin nada, sin voz, sin nada, es muy poco la verdad, no me gusta tener tampoco contenido, que me refiero con pocos juegos como estos, Five Nights at Freddy's, siempre ha sido un juego donde no tienes que hablar casi. Y no me gusta, no me gusta, no me gusta como, no tienen planteado el, el poder hablar así, en el que más. Voy a, ah si, el nuevo contenido quiero empezar a subir, son distintos juegos, para empezar le for that, comentado, o sea, seguir subiendo la campaña, pero, comentado. ¿Qué más? El, un juego, un turnet, yo creo que muchos ya lo conocen, si no, pues, más adelante lo verán en mi canal, pues no se vayan, quédense aquí. El, el, ¿qué juegos? ¿Hard War? Yo creo que es un juego que muchos conocen, no sé si quieran que yo lo suba o alguien, si es así, díganme, yo con mucho gusto lo puedo grabar y lo puedo subir. Otro juego Ah, pues Five Nights at Chumbucket Cinco noches en el Valle de Carnada Clara secuela del juego original Cinco noches en el Cristalio Cascarudo Muy buen juego, la verdad Díganme si quieren que los diga Es un buen juego ¿Qué otro juego? Bueno, no estoy muy seguro Cualquier otro juego que ustedes quieran que yo suba Como siempre, en los comentarios Estoy dispuesto a cualquier juego Bueno, no a cualquier cosa exactamente Sino a juegos A subir algún juego Voy a empezar a subir Backward Yo creo que quiero terminar el Backward Que hay algo malo de ese juego Y es que muchas veces se buguea Y no puedes continuar Siempre se Se cierra el juego Lo que tú quieras Empezamos Ok Creo que son las noticias Más importantes hasta ahora Creo que no tengo más noticias importantes Voy a ver si Contenido igual Voy a subir más Final Nights 2 La noche 3 Que tengo que acabarla Em... Y pues en adelante Algún otro juego Final Nights 3 Cualquiera de esos Final Nights 3 Como quieran ustedes Cualquier sugerencia Díganme Y... Tomar en cuenta sus comentarios Ayúdenme a crecer Si es lo que les... Quisiera Entonces... Entonces... Pues... Yo creo que... Sería todo ¿Ven eso? Patricia Aquí está Patricia Mira lo Qué bueno No tiene cabeza Ay qué miedo Los tengo a los dos Uno ahí Ya los tengo a los dos Ay qué miedo Eh... Eh... Patricio Es derecha Eh... Ay ahora te lo tengo aquí Ay qué bueno Vete Este es Patricio Este voy a esponjar Patricio Tengo a los dos pegaditos Ay no ya no Oh sí Ya se fue Pero este no Jeje Ehm... ¿Dónde estás Patricio? Te veo Patricio No como se llama en inglés Patricio Patricio No me mates Soy tu amigo Y él Tiene una bola Eh Ya no estoy Mira lo Está ahí Qué miedo Patricio No sé dónde está Desapareció Pero ahí está Esponja Ahí donde está el mouse Ahí 2005 Venga va Voy a estar subiendo Una noche Por Cada Video Como tengo internet Mierde Tengo que subir Video Uno tras uno Y tienen que ser Medio cortitos Creo que el El Ravenfield El último que subí Bueno el último nivel De Ravenfield Bueno no es el último nivel Sino el Juego de Mapa del último De Ravenfield Que es en En El mapa Este del desierto En ese El Si creo que tardé Como 19 minutos Creo que si 20 No sé No me acuerdo Ahorita mismo No tengo por ahí Por los archivos Si Nivel Si Me paso un poquito Y lo Grabe demasiado No se me preocupen Voy a intentar No hacer tan largos Los videos O tan Fastidiosos Continuamos Esto es h2 Lo ponen Algo de El juego original Que más Go Espange Ahí está Ahí viene Estrella El Patricio Estrella Yo tengo una amiga Que se llama Estrella No sé que a nadie le importa Pero Ok Sigamos Quiero Ayuda de ustedes De tu persona Que estás aquí Detrás de esta pantalla Bueno No literalmente Sino Persona que estás Viendo este video Quiero que me ayudes Quiero Si Si te gustó el video Si te gusta el contenido Que hay en mi canal Suscríbete Y dale like A Este video Y suscribete a mi canal Alguna sugerencia De algún juego O O O Contenido Lo que quieras que haga En próximos videos Déjame aquí en la caja De los comentarios Te prometo Bueno Bueno Prometo que veré El video El video En el comentario Y te responderé Lo más pronto posible Para poder Estar al Al tanto De lo que opinan Los suscriptores De mi canal Tengo poquitos Más listas Que suscriptores O likes Hay una Ventilación Por ahí encima Que es aquí Donde entra Calamardo Que a la Verde Te integres No va Patricio Lo perdí Patricio Patricio Ahí está Ya se fuiste No me gusta Que la linterna Me ocupe Eso Ahí está Patricio Ahí está Mira ¿Lo ves? Aquí El Lister egg De Five Nights at Flamptis No sé si era el Uno o el dos El dos Ojo Buenísimo Son como Son como 10 minutos Cada noche Pero vale la pena Te hace sufrir Porque cada vez Son más Y más rápidos No te imagines cuánto ¡Ay! Está el pedrillo Me gusta verlo Ahí Me observa ¡Ay! Me asustó Oh yeah Bueno Chicos y chicas Espero Que Estén Estén Disfrutando De Contenido De todo lo que Estoy trayendo A A mi canal Un canal Casi nuevo No había subido Mucho Espero que les guste El poquito Contenido Que puedo traer No se preocupen Déjenme en los comentarios Que más quieren que traiga Y yo con gusto Los dudaré Y los traeré De subir Algo más Que quisiera comentar Este juego Lo tendrán En la descripción Un poco Más tarde No sé si este mismo día O mañana Voy a Subir Un video de Gangpist Un Gangpist Que jugué Con un amigo Creo Quiero decir Que Este video Especial El Gangpist Lo grabé En la escuela Entonces Un receso de media hora Puede tener bastante tiempo Para grabar De todos modos Son videos cortitos Me alcanzo para Tres partidas Casi Quiero decir Que No me percaté De que Donde estaba yo Había gente Había gente Y se la pasaron gritando Se escucha más mi voz Que la de mi amigo Entonces Ya pensé cuando se escucha Pero Quiero decir eso Voy a subir un poquito Más tarde El video de Gangpist Quiero que sepan Que Me olvidé un poquito De que estoy Voy a ir para YouTube Y Dije Algunas Palabras Malsonantes Pero Esa Algunas No fue Poquitas Fueron Bastantes Las que dije Es que Se actuó Con amigos Todos Actuamos así Con amigos Así que Chicos y chicas Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Adiós